Música Buenas, soy KaiserMZN y esto es Europe 1200 Episodio 2 Hoy vamos a, bueno para empezar, que me trabo, que me trabo Os quiero enseñar el mapa entero, pero entero de verdad, no como antes que lo único que hacía era dar la vuelta a la cámara Que he descubierto como se hace Así que, también otra cosa, que no se me olvide El vídeo lo voy a hacer de 15-20 minutos, yo creo que me dará tiempo a ver Barcelona Ir a donde tengo que ir Y tal, con que, a ver, vamos a ver el mapa entero El mapa es Europa Esta es la península ibérica, como veis Un poco de África, del norte de África No mucho, pero bueno, aquí tenemos los principales El Imperio Almohade Castilla, León, Portugal Alguna orden militar que hay por aquí, Sulta Esta por ejemplo es Aviz Santiago Bueno Y nosotros estamos aquí, en Barcelona Esto es la Corona de Aragón Navarra Francia, lo rojo, sangre Toulouse Este va a ser nuestro objetivo Porque la encuesta que realicé de Europe 1200 dijo que había que atacar a los franceses O sea, Toulouse Y nada, si seguimos por aquí Tenemos todo Francia Inglaterra Veis, todo Inglaterra Irlanda Que está casi toda entera Dominada por Inglaterra Y por el condado de A ver si me sale De Connach Kingdom No, bueno, condado no Reino de Connach Que seguro que se pronuncia de otra forma Pero bueno Si seguimos para arriba Bueno, pues Aquí tenemos Italia Para arriba Alemania Bélgica Y todos estos países Aquí Los nórdicos Adope Que falta un poco de mapa Por aquí arriba Pero bueno, no pasa nada Alcanzo un poco de Rusia Si veis Bueno, Bohemia Bohemia ¿Dónde estaba? Si había aquí Bueno El Sacro Imperio Romano Que si veis Es un imperio Porque es grandísimo Joder Cuando nos toque conquistar esto Lo vamos a pasar putas Hungría Creo que había Hungría ¿Ves? No Hungari Huns, Hungaros Si, no Hungría Hungaros, Hungaros Igual, si, bueno Y Tierra Santa Tierra Santa No hay nada Me parece Cero absoluto Bueno, esto igual Como es un mod Esto crece Así que No os extrañe Que en las próximas entregas Pongan más cosas Y nada A ver Bueno, había gente que me preguntaba ¿Por qué Monzón No sale en el mapa? Pues Por una razón muy sencilla Por esta época Los templarios no estaban en Monzón Monzón era una fortaleza Estratégicamente estaba muy bien Habían cortes Pero poco más Bueno Nuestra intención después de visitar Barcelona Va a ser llegar aquí a Huesca Y voy a Desarrollar toda mi actividad Por estos Por esta comarca Igual estoy también un poco en Zaragoza Aquí Y nada Bueno Lo prometido es deuda Vamos a entrar en Barcelona Y vamos a ver Qué tal Qué tal es el juego O sea Qué tal es Barcelona Por dentro Cómo es el juego Y tal Con que nada Vamos a dar nuestros primeros pasos Seleccionamos Barcelona Vale Cuando entramos en una ciudad Tenemos una Pequeña descripción Arriba En inglés No la voy a leer Y abajo del todo Bueno Tal como está el estado De la ciudad Y tal Y tal como nos ven en la ciudad Aquí Ahora dice que Podemos ver las banderas De El rey Per el católico O sea Pedro el católico No me acuerdo si era Qué número era De la corona de Aragón En las puertas de la ciudad Y esto es lo importante The population is indifferent to you O sea que El populacho Es indiferente hacia ti Conforme hagamos misiones Y hagamos logros La gente de los lugares Nos mirará con otros ojos La reputación típica De los juegos de Morph De toda la vida Que igual hasta nos aplauden y todo Vale Entonces La ciudad tiene Al entrar una serie de accesos directos Que nos van a facilitar bastante la vida Ya que cargar Los gráficos de la ciudad Y entrar es un poco coñazo Y aquí tenemos unos cuantos Reclutar milicianos Que esto en el juego original No se puede hacer Puedes ir al castillo directamente Que es lo que vamos a hacer ahora mismo Puedes dar una vuelta por las calles Puedes hablar con el maestro de gremios Guild Que este es el que te dará Las misiones de la ciudad Es un poco el representante de la ciudad Que habla contigo y tal La taberna Visita de tavern Aquí en la taberna puedes Además de encontrar algún héroe Puedes reclutar a gente Lo malo es que La gente que se recluta en la taberna Son profesionales Son mercenarios Perdón Mercenarios Y estos cobran lo suyo Aunque también pegan lo suyo También Puedes entrar en la arena A competir Es un poco jodido A estas horas Ponernos a entrar en la arena Porque somos mercaderes No tenemos casi fuerza Podemos ir al mercado Y aquí si damos al mercado Nos aparecerán Los distintos mercados que hay Y también podemos pasar la noche O esperar Por un denar Por noche Bueno nosotros Lo que vamos a hacer Lo primero es Vamos a ir a saludar al rey A ver si por casualidad Podemos aspirar algún título Así del principio Que no creo Ahora como siempre Una larga Pantalla de carga Bueno Aquí tenemos Nuestro PJ Un poco randero Acabamos de empezar ¿Veis la arquitectura? Está muy maja Estos son los guardias Podemos hablar con ellos Nos mandan a tomar por saco ¿Ves? Los cofres Y los objetos Que estos no se pueden abrir Ni nada Y aquí tenemos El salón Del trono Aunque es un poco Regular Podemos hablar con Con el rey Si creo que este es el No, ¿está el rey? Ey, ey, ey ¿Dónde está el rey? Venía a saludar al rey ¿No está? Bueno Por lo menos podemos Hablar con Tampoco Oye Esto es un coñazo Aquí ni está el rey Ni está su esposa Bueno ¿Esto qué significa? Que seguramente habrán partido Hacia otro lugar A conquistar algo Yo qué sé O estarán dando una fiesta En un sitio Que voy a preguntar por ellos Lo primero A ver quién es esta mujer Bueno Vamos a hacer un poco La pelotica Vamos a ver ¿Quién es usted? Vale Esta es la esposa De Don Lope French De Luna Nada Esta está pillada A ver Vamos a preguntarle Dónde está el rey ¿Dónde está el rey? Está llegando A Barcelona Bien Pues tendremos que esperarle Y este hombre ¿Qué hace? Y este hombre es Este es un hombre Que aspira A que Este es un Un hombre que viene Al torneo de Barcelona En nombre de los O sea es un caballero De la casa de Navarra Vamos de Navarra Vamos a ver Que nos cuenta Un poco Sobre los Torneos Y tal Y bueno Lo podemos Preguntar sobre Los torneos Y sobre su equipo Y tal Podemos preguntarle Si podemos Luchar con él Pero me parece Que ahora no Tenemos el PJ Un poco Mal Bueno Como no está el rey Vamos a hacer una cosa Y lo que vamos a hacer es Dar un paseo por Barcelona Como os había prometido Un paseito por BCN Ya me Perdonaréis Estoy un poco resfriado Mira Aquí está el rey Vamos a dejar que entre Como os he dicho Si no te mueves No pasa el tiempo Que entre Escopón Bueno Voy a entrar yo mismo Y vamos a ir Talca walka Rundestreet O sea Dan un Un paseo Por las calles Otra Otra pantalla De carga enorme Habrá que esperar Los gráficos tardan un poco En cargar Ya lo sé En breves Una buena noticia En breves voy a tener Un ordenador nuevo Que es un pepinaco 4 gigas de ram Un teradisco Un i5 de procesador Yo creo que voy a poder Jugar hasta A todos los juegos Así nuevos Voy a jugar al skyrim Por ejemplo Igual hago gameplays De skyrim No seguramente haga En cuanto lo maneje Un poco Porque no voy a empezar A saco Bueno Estamos el caballo Como tenemos perretas O sea Tenemos dinero Siempre he comprado Un caballo Que venía No sé si miren Mi inventario Creo que sí Bueno esto es Barcelona Está la bandera De De la corona de dragón Podemos ir corriendo Con el caballo O parar un poco Toda esta gente Que vais por aquí Dando vueltas Además de los guardias Que no te dicen nada Son aldeanos Podemos hablar con ellos Tranquilamente Si nos acercamos Y preguntarles Yo que sé Por la ciudad Y tal Y que tal están Como la familia Que comedia A ver Y yo que sé Cuáles son los rumores Que tal es la vida aquí ¿Veis? Aquí dicen Los tiempos son difíciles Señor Pero No sé Qué cojones Dicen más Bueno como ahora Estamos en crisis señores ¿Cómo es la vida En el medievo? Señora ¿Cómo es la vida En el medievo? Pues lo mismo A ver Son NPCs Y dirán casi Todos lo mismo Bueno aquí podemos ver Ya nuestra primera tienda Esta mujer Vende caballos Vamos a hablar con ella ¿Qué tal? Nada No hay nada Goodbye Adiós Tengo cero de reputación Como os digo Esto de aquí es la taberna Que por un extraño bug No pone taberna Sino que pone un turno O sea un turno Un puntico Un punto Ese hombre de ahí Es el maestro De gremios Voy a correr un poco Yo sé que debería ir Más rápido Pero es que si no El caballo es difícil De manejar No tengo mucha práctica Tengo las manos frías A este hombre Le podremos encargar Misiones y tal Ya sé que me enrollo Un poco con Con las descripciones De los lugares De la gente Y por ahí Pero Es que así ya no Una vez que lo describa Una vez O sea una vez que lo haga Ya no tengo que volver más Me cago en 10 Ya Ya tenemos aquí Si podemos Un montón de De preguntas Para Recabar Información Ahora mismo No nos interesa Nada Vamos a ir A visitar A ver que más hay Por aquí Ya sé que me llevo Un poco mal Con la cámara Perdonadme Aquí tenemos Una tienda de armas Más ciudadanos Esto que no sé Que es A la arena Al castillo No jodas Que tienen ahí Normalmente Los castillos Están arriba En lo alto De la ciudad Como Normal Vamos Y vamos A ver si Lo encontramos Ahí está ¿Ves? Ahí tenemos El castillo Otra puerta Esta es La tienda De armaduras ¿Qué más tenemos? Me parece Que nada más Una subida Voy a dar la vuelta Porque si no Para subirlo Esto es Costoso Esto sube Hacia ningún lado Los guardias Seguramente No hablarán Nada Como siempre Otro ciudadano Esta es la cárcel Cuando tengan prisionero Alguien Podemos hablar con él O contratarlo Vamos a entrar Dentro del castillo Otra vez Oh no Primero vamos a ir A la taberna Sí Vamos a ir a la taberna A ver quién hay Perdón Si podemos Comprar los servicios De algún mercenario O algo Aunque no creo Que vaya a comprar nadie Reclutaré Milicianos Necesito por ejemplo O sea por ejemplo Como mínimo Cinco personas Porque si no Ir por los caminos Es un poco Anda mierda Le he dado Donde no debía Bueno da igual No pasa nada Tengo el acceso directo Como me va diciendo Necesito por lo menos Cinco personas En mi compañía Para ir un poco seguro Por los caminos Bueno a simple vista Esto está bastante pulado Tenemos Anda Un noble Buah Menuda Joder Este será un bastardo Joder macho Me lo voy a saltar A ver Nada que quiere Perdón Quiere el trono de Francia Que muy bien Me parece que me estoy montando Metido en un follón Bien Este ahora mismo Se Va a unir a mi compañía Le he prometido ayuda No se la voy a dar No estoy tan loco Como para Meterme ahora mismo Contra Francia Es el doble de fuerte Que yo seguramente Así que me serviría Mucha de ayuda Tenemos aquí Un mercenario X-Man O sea Con hachas ¿Quién más tenemos aquí? Anda mira Un borracho Venga Vamos a pegar Nos está amenazando Pues venga Bueno Nuestra primera Pelea en un bar Creo que nos va a pegar Una paliza La toma por culo Adiós Ahora nos están pegando La bronca No pasa nada Mira De gratis Señores Una espada nórdica Bueno No está mal Empezamos En Zaragoza En Barcelona Pegándonos contra un borracho No está el rey Esta gente se ha pirado Corriendo Bueno señores Me piro Vamos a ver si está El rey en el castillo Hostia La que hemos liado Ni nada La que hemos liado Creo que ese es el rey Tampoco es el rey Pero esto que es Bueno a ver quién es Por lo menos Anda ha hablado de mí Pues si este hombre Es el de antes Vale 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 Pues nada Si el rey no viene a mí Yo iré al rey Bueno vamos a reclutar Los milicianos Como había dicho Diez Joder De puta madre Diez milicianos aragoneses O de la milicia aragonesa Quieren seguirte Pues venga Y vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo Vamos a dejar la ciudad Cuando quiera Voy a cortar aquí el episodio Creo que son Dieciocho Diecinueve minutos Se alarga un poco Se alarga un poco Ya lo sé Que soy un tostonaco No he hecho más que hablar Y tal Pero ya Uy va Ya lo siento Es que estas cosas Hay que decirlas Desde el principio Y luego ya Estas cosas No le falta Que me pongan Por las calles Ni nada Con que nada Voy a cortar el episodio aquí Como siempre digo Ahora pasan el segundo Hasta que empiece el otro Por lo menos hoy voy a grabar Hasta que hable con el rey Y nada Pues cortamos aquí Como siempre Lo típico Si os gusta Likes Favoritos Suscripciones Si queréis decir algo Comentarios Agradezco los comentarios Yo que sé Por ejemplo Hace poco tenía los vídeos Que tenía Franjas En los vídeos Y no me había dado cuenta Hasta que un Un Bueno Alguien que comentó Me lo comentó Vaya Valga la redundancia Y voy a arreglarlo A ver si puedo Y nada Pues eso Que Nos vemos en el próximo episodio Que me estoy alargando aquí Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!